Vamos a viajar en el tiempo hasta el año 1972. La televisión era en blanco y negro y tú, a Neni, habías nacido, creo. Uy, qué más quisiera yo, pero eso lo dejamos para otro capítulo. En ese momento y ese año aparece ni más ni menos que una leyenda de la música, Nino Bravo. Sus temas se convirtieron en auténticos himnos. Señoras y señores y amigos, no se pierdan lo que viene a continuación porque vamos a hacer posible lo imposible. En este escenario vamos a seguir soñando, insisto, porque es así, es real. Con todos ustedes, Serafín Zubiri y Nino Bravo. Bújaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y un rato, un te quiero, una creencia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quiero atrás. Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá lugar donde el sol cada mañana brille más. Por jalar mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedarás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá lugar donde el sol cada mañana brille más. Por jalar mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedarás. ¡Qué bueno! ¡Increíble! ¡Increíble! Estoy alucinado. Bueno, pues nosotros muchísimo más. Gracias, muchas gracias. Ten en cuenta que para mí esto es cumplir un sueño. Una vez más, gracias a la ONCE, he podido cumplir otro sueño más. Nino Baraboa es mi ídolo, creo que es el mejor cantante que ha dado este país. Y bueno, todavía no me lo creo, ¿no? El haber podido cantar con él esta canción, bueno, estoy que no quepo en mí. Bueno, es que es un invento fantástico esto de poder uniros a vosotros dos. Sí, la verdad que sí. Grandes voces de siempre con voces de hoy en día como la tuya. Hoy es una noche mágica, evidentemente yo llevo cupones, aunque a mí siempre me toca. ¿Ah, sí? Y siempre me toca porque gracias a Dios hay mucha gente que nos está viendo en este momento que día a día compra los cupones de la ONCE y siguen haciendo posible que nuestra institución sea una realidad en este país, la mejor del mundo, sin duda, la ONCE. Muy bien. Pues después tendremos aquí a Celia Cruz Compitingo, Antonio Flores cantando con su hermana Lolita. Y como ya me has contado que te ha gustado mucho cantar eso, yo quería que nos contaras, yo te he visto bailar, te he visto subir montañas, eres un claro ejemplo de superación cada día, ¿verdad? Bueno, intento hacer crecer cada día de alguna manera, marcarme retos nuevos y trabajar para conseguirlos, que es un poco el leitmotiv y la filosofía de la ONCE realmente. Serafín, tú eres, como decimos, un claro ejemplo y bien has hablado también de ONCE. Quiero recordar a todos que ONCE, que la ONCE es una institución que favorece la integración social y laboral de las personas discapacitadas. Gracias, Serafín. A vosotros, un placer. Gracias.